Para mí la identidad de los vinos que hacemos está ligada a la montaña. La montaña nos da todo, nos da toda la personalidad, todas las características. Primero porque es una gran barrera que evita cualquier influencia marítima generando un desierto, pero un desierto a altura, un desierto a gran altura. Entonces clima, agua y suelo vienen de la cordillera de los Andes. Nuestros vinos son vinos de montaña, vinos de cordillera. La identidad está determinada por esa belleza que tenemos al oeste de Mendoza y que le da no solo la singularidad al paisaje, sino la singularidad a nuestros vinos.